Bayside Community será el próximo gran vecindario a la orilla del lago. Prepárese para presenciar una de las comunidades más codiciadas del Toronto Waterfront, desarrollada por Tridel y Hines en su primer lanzamiento de este año, Aqualina Bayside. Aproximadamente 13 acres localizados en Lower Sherbourne y Queensquay que serán desarrollados para uso residencial, comercial y tiendas. Además consistirá de 13 metros para uso para ciclistas, peatones, el artín, acceso al lago, transportación pública y más. En esta comunidad su transporte del punto A al punto B será más rápido. Bayside creará más de 1.700 hogares y oficinas y creará espacios para más de 2.400 empleos. Será la ubicación de muchas tiendas, restaurantes y lugares culturales y de entretenimiento. Aqualina será el primero de seis edificios de condominios en este gran desarrollo de 1.1 billón de dólares. Aqualina estará situado en la orilla del lago con una vista espectacular al agua y consistirá de 323 unidades y las mejores habilidades. Disfrute de una piscina en el techo, sun deck y lounge. Aqualina también tendrá su signature collection y penthouses localizados en una sección cúbica de vidrio con más cercanía del lago. En esta comunidad está cerca de todo, Sugar Beats, CN Tower, el nuevo Aquarium, que es hogar de las tres franquicias deportivas más grandes de Toronto, Distillery District, Distrito Financiero, la estación de Union y a minutos del corazón del downtown. Si desea ser de los primeros compradores y estar en frente de la línea, contáctenos ahora. Aqualina Bayside, regístrese ya. Gracias. 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 Gracias.